Amar a una mujer Amar a una mujer es entregarle ternuras infinitas Besos de fuego, ansias y fantasía Amar a una mujer es como amar la poesía Dibujarle con los labios cada parte de su vida Es profesarle cariño, es entregarle la vida Amar a una mujer es amar la vida Porque de ella nacimos siendo rosas sin espinas Amar a una mujer es como hulearle a la luna Como tener a una estrella Porque una mujer es la cosa más divina Tesoro del mundo, creación y la vida Amarla es de sabios, es de poetas Y es de artistas Siempre que sepas hacerle de su cuerpo Música y poesía Para amarla necesitas Mucha azúcar en tus besos Mucha más miel en tu piel Ser para ella su caramelo Y convertirla en tu pastel Amar a una mujer es más que delirios Va más allá del placer Es hacerla sentir llena Es hacerla sentir mujer Acariciarla de día, de noche Y al amanecer que se sienta complacida de tu amor De tus fervientes deseos De tus deseos llenarla toda de fuego Que arda de tanto placer Y sentirás en tus carnes Lo que es una mujer Amar a una mujer es dibujar sus deseos Sus instintos y su ser Llenarla toda de besos Desde su pelo hasta sus pies Que eso la elevará tan alto Que jamás querrá caer Amar a una mujer Es amar a una rosa A una margarita o a un clavel Sentir su sublime perfume En su cuerpo de mujer Que en cada rincón de su cuerpo Te siente enloquecer Y si lo haces así Verás cómo ama a una mujer Para amar a una mujer No necesitas ser poeta Superhombre Niño Anciano Solo dedicarte a querer Pero quierela de verdad Como se debe querer Nunca jamás la maltrates Nunca intentes ser cruel Frío O manifestarle desde Mímala Quiérela Ella te sabrá corresponder Recuerda que de una saliste Ya a ella le debemos el ser Porque amar a una mujer Es hacerla feliz Soy Galeano Y aquí estoy Hablándote desde el corazón Como se debe querer Gracias.